Este gatito no es vuestro ¿Cómo que no es nuestro? Chiqui, yo ya me he enamorado Yo no se lo devuelvo, este gatito es mío, yo ya no se lo devuelvo a nadie Te lo dije Libby, que el hacker es malo Libby, que no nos ha dado el gato Que lo que quiere es que lo tengamos durante un tiempo O a lo mejor es una trampa Pero como va a ser una trampa Chiqui A quien se le ocurre hacer algo así Vamos a seguir leyendo Este gatito no es vuestro Pero hay 7 gatitos Escondidos en el salón Que tienen algo que deciros Venga, vamos a coger a Figaro A ver si tiene algo Chiqui ¿Qué? Aquí detrás de Mona hay algo No Mira, hay una nota A ver, ¿qué pone? Libby, pues vamos a tener que buscar por aquí A ver, ¿por aquí habrá algo? No hay nada, Libby, no hay nada Mientras voy a mirar yo de nuevo las notas Las voy a revisar por si acaso hay algo oculto La verdad es que todas estas notas Tienen mensajes muy importantes Pero no encuentro nada raro en ellas Lo único un poco raro es que hay una palabra en cada nota de otro color ¿Significarán algo las palabras en rojo? Ellos Ellos Compres No Necesitan Los Te Adóptalo Necesito la energía del suscriptor Ellos te necesitan, Chiqui Ellos te necesitan Ah, ellos te necesitan Seguro que es eso Ellos te necesitan No los No los Adópte Ah, no los compres No los compres Adóptalo Vamos a decirle la clave al hacker Vamos a decirle la clave al hacker Hacker, lo tenemos Lo tenemos Ellos se necesitan No los compres Adóptalos Seguro que es eso, que sí Felicidades Ese es el mensaje que quiero transmitir al mundo Bien Bien Bien, bien, hacker Bien Ahora sí me lo puedo quedar Está bien Os lo podéis quedar Por ahora Pero este gatito no venía solo Venía con la suerte ¿Y cuál es el color de la suerte de Libby? Libby, esta me la sé Esta me la sé El amarillo El color de la suerte de Libby Es el amarillo Claro que es el amarillo Pero gatito Gatito ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Dos mil años más tarde Hola Bienvenidos a todos A un nuevo capítulo Del hombre misterioso Mira, en el capítulo anterior Resolvimos una misión Que el hacker nos había encomendado Para que pudiéramos quedarnos con Cocoro Y completamos la misión correctamente La verdad que el mensaje que nos dio el hacker Era muy importante Que tenemos que adoptar a las mascotas Porque nos necesitan No las compres Adóptalas Pero Al final de la misión Nos dijo a través del mini hacker Que nuestro gatito Cocoro Venía con la suerte ¿Y cuál era mi color de la suerte? Pues todos lo sabéis Mi color de la suerte es el amarillo Pero ¿A qué se refiere con eso el hacker? No tengo ni la menor idea Llevamos días y días Dándole vueltas Y es que no sabemos a qué se refiere Pero lo que sí sé Es que se trata de una nueva misión El hacker Con esto de que el gato venía con la suerte Nos está mandando a una nueva misión Pero no sé cuál Y el hacker no da señales de vida Así que Bueno, bueno Si vosotros sabéis A qué se está refiriendo Por favor Ahora más que nunca Necesito que lo dejéis en los comentarios ¿A qué se refiere el hacker Con que el gato venía con el color de la suerte? No tengo ni idea Vamos a entrar Y vamos a hablar con Chiqui A ver si él ha pensado algo más en estos días Chiqui Chiqui, ¿qué haces? Libby, no me interrumpa No me interrumpa Que tengo que salvar a mi compañero No me interrumpa ¿Cómo que tengo que salvar a mi compañero? Que está jugando otra vez a un juego de mesa Sí, Libby Tengo que salvar Al enano Lo tengo que salvar ¿Pero cómo? Que hay un dragón Y una planta carnívora Chiqui, ¿en serio? ¿En serio está jugando a un juego de mesa Con las cosas tan importantes Que tenemos que hacer? Y por cierto ¿Dónde está Cocoro? Te he dejado a cargo de Cocoro ¿Dónde está Cocoro? ¿Por qué no le prestas atención? Ahí están tranquilos Jugando a un juego de mesa Y no sé ni dónde está el gatito Pues Libby ¿Dónde va a estar Cocoro? Al lado del mueble blanco Si es su lugar favorito ¿Cocoro? Cocoro No te metas ahí dentro Vamos Cocoro Sal de ahí Vamos ¿Qué haces? ¿Qué haces Cocoro? Que estás todo loco Que estás todo loco niño Vente Vente Pues mirad a Cocoro Cocoro está todo loco Es muy nervioso No para ¿Qué hacías ahí dentro del mueble Cocoro? Tanto miedo tiene esa mona Está todo el día para arriba, para abajo Hay que estar muy pendiente Chiqui No te puedes poner a jugar a un juego Y no prestarle atención a esta cosilla Que es muy nerviosito Chiqui Por muy interesante que esté el juego Deja de jugar Que te tengo que decir algo muy importante A ver Libby ¿Qué es eso tan importante que me tienes que decir? A ver Pues Chiqui Si has pensado a qué se refería el hacker Cuando nos dijo que el gato venía con la suerte ¿Y cuál era el color de la suerte? Sabemos que es el amarillo Pero eso es una nueva misión ¿Tú has pensado a qué se está refiriendo el hacker? A ver Libby Pensemos El gato venía en una caja ¿Sí? ¿Tú recuerdas si había algo dentro de esa caja? Pues ahora que lo pienso Creo que sí había algo, ¿no? ¿Qué había? Había una pelota O un juguete Había algo para que el gato no estuviera solito dentro de la caja Es verdad Libby Había una pelota amarilla ¿Dónde está la caja? El color de la suerte Es verdad Era amarilla Era amarilla Sí, era amarilla ¿Y dónde está la caja? La hemos tirado Ay mamacita La hemos tirado Espera, espera Espera que creo que no la hemos tirado Está ahí, ahí en la puerta En la puerta Está en la puerta porque yo pensaba tirarla hoy Pero todavía no la he tirado Pues corre, corre Bien, bien Vamos a por la caja Ven, ven Aquí, aquí La puse aquí para tirarla a la basura Pero ¿Se referirá el hacker a ese juguetito? Chiqui, aquí hay nada Ni pelota, ni juguete, ni nada Qué raro, ¿no? Yo estoy casi segura Que con el gatito venía una pelota amarilla Es verdad Libby Haciendo memoria Recuerdo que vi al gatito Y a una pelota amarilla Pero, ¿dónde está la pelota amarilla? Pues dentro de la caja no está, chiqui Así que debe de estar en alguna parte Porque no se va a fumar por arte de magia Y yo creo que el hacker cuando decía Que era el color de la suerte Se estaba refiriendo a esa pelota Esa pelota tiene que tener algo secreto Algo secreto que nos lleve a la nueva misión Tenemos que encontrar la pelota como sea Pues Libby, tendremos que buscar por toda la casa Pero la pelota era muy pequeña Y la casa es muy grande ¿Cómo la vamos a encontrar? No tengo ni idea Tú has estado pendiente de Cocoro A ver si él ha estado jugando con la pelotita Yo no lo he visto Libby En ningún momento Cocoro, Cocoro Salte del mueble Cocoro, salte de ahí No te metas más debajo del mueble Cocoro, ¿qué haces? No te metas ahí dentro Cocoro, vamos Cocoro, estás todo loco Es un malote Vamos a tener que poner ahí unos cartones o algo Ay, ay, qué niño, qué niño Es que está prendiéndose toda la casa Ya se la sabe Casi todos los rincones A ver, vamos a preguntarle a Cocoro Cocoro, ¿tú has visto la pelota amarilla? ¿Has visto la pelota amarilla? Llévanos a la pelota amarilla Venga, llévanos a la pelota amarilla A ver, a ver Mira, mira, mira ¿Dónde va? Libby, que nos lleva la pelota amarilla Cocoro A ver, venga, Cocoro ¿Dónde está la pelota amarilla? ¿Dónde está la pelota amarilla? Ayúdanos a encontrarla Tú tienes que saber dónde está, Cocoro Seguro que tú has estado jugando con ella A ver, Libby Esto es un absurdo Un absurdo ¿Cómo le vamos a preguntar a Cocoro ¿Dónde está la pelota amarilla? ¿Tú crees que él no lo va a decir? A ver, Libby Creo que lo mejor será Que busquemos en su habitación Vamos a ir a su habitación Que seguramente estará ahí la pelota Pues sí, chiqui Creo que tienes razón Vamos a ir a su habitación Que a lo mejor lo subimos con la cajita Y allí está la pelota Venga, vamos, vamos Tenemos que encontrarla Vamos, Libby, vamos Mira, chiqui Que se ha quedado dormidito Ay, que se ha quedado dormido de repente Claro, pero si es que no para En algún momento tiene que entrarle sueño Es lógico Si parece bueno y todo Libby, el pobre gasta tantas energías Que cae rendido Hombre, claro Si es que no para Chiqui, pero ahora sí Que creo que vamos a encontrar la pelota Porque seguro que está en la habitación Que le hemos habilitado a él Claro, Libby ¿Dónde va a estar si no? ¿Dónde va a estar si no? Venga, abre tú Abre tú Menos mal que nos hemos acordado Que dentro de la caja Había una pelota amarilla Menos mal Venga, vamos a buscarla A ver No, por aquí No veo nada A ver, aquí en su casita, ¿no? En su casita, Libby No, en su casita Solo están las mantas O este peluche que le encanta ¿Dónde puede estar, Libby? ¿Dónde puede estar la pelota? Esto es súper raro Es súper raro A ver, Libby Yo te prometo Que creo Que vi una pelota amarilla Pero ahora estoy en duda Yo creo que también Bueno, vosotros nos podréis ayudar ¿Visteis una pelota amarilla Cuando sacamos al gatito de la caja? ¿Recordáis si había una pelota amarilla? A ver si nos lo estamos inventando ¿Y es otra cosa? O es fruto de nuestra imaginación Es que tiene que tratarse de la pelota amarilla Y es que tenemos que encontrarla como sea Pero qué locura encontrar una pelota en la casa Puede estar escondida en cualquier parte Creo que Libby y Chiki están arriba No hagáis ruido Cocoro está dormidito Parece que han perdido la pelota amarilla Si sabéis dónde está No le digáis nada a Chiki y a Libby Esta vez no han superado la misión Así que yo, el hacker más pro Me llevaré al gatito ¡Qué locura! ¡Pero qué locura! Que no encontramos la dichosa pelota amarilla Y estoy segura Que la caja solo ha estado en esta habitación Y en el salón el día que llegó Cocoro ¿Dónde puede estar? Chiki ¿Chiki has escuchado eso? ¿Qué Libby? No he escuchado nada No he escuchado nada Chiki, ¿en serio? ¿Cómo que no has escuchado nada? ¿No acabas de escuchar la puerta? Te prometo que la puerta se acaba de abrir Chiki, tenemos que bajar El Cocoro está abajo Tenemos que bajar Venga, vale, venga Vamos a bajar Pero ya verás como no hay nada Me van a pillar ¿Qué hago? ¿Dónde me escondo? Rápido al baño Chiki, ten cuidado Que te prometo que he escuchado la puerta No, Libby Te prometo que la he escuchado Que no, Libby Que la puerta está cerrada ¿Seguro? Libby, la puerta está cerrada La puerta está cerrada Venga, vamos para arriba, Libby Vamos para arriba Chiki, que nos vamos a volver locos De verdad Mira Cocororo Tranquilito que está ahí dormido Venga, vamos a buscarla Estuvo muy cerca Casi me pillan Se acabó Chiki tiene que aprender una lección Las mascotas no son un adorno Hay que prestarles atención Energía del hacker Para que me lleve a Cocoro Libby, te lo dije Que no había nada Que eran obsesiones tuyas ¿Cómo que lo estoy volviendo ya medio loca? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Dónde puede estar esa pelota? Pues Libby Creo que puede estar Debajo de la casa del gatito Venga, pues mira Mira, a ver Libby, seguro Seguro que está aquí atrás No, no está Chiki No Yo ya había mirado Yo sabía que ahí no estaba ¿Y por aquí dentro? ¿Qué va? No está en ninguna parte Qué locura Qué locura Nos vamos Cocoro Te mereces una familia mejor Pensé que Libby y Chiki Eran responsables Pero me equivoqué Pues Libby Abortamos misión Abortamos misión Chiki Cómo vamos a abortar La misión Que el hacker Seguro que quiere decirnos Algo importante Libby Que seguro que no hay Ni pelotita Ni hay nada amarillo Libby Que el hacker es malo Que nos ha puesto una trampa Que es malo Que no Que además Encima que nos acaba de regalar Un gatito Que ya nos hemos enamorado De él y todo ¿Cómo no vamos a prestar atención? Que seguro que es algo importante Libby Te voy a decir una cosa Yo tengo que salvar al enano Así que me voy ahora mismo A salvar al enano Porque ni hay pelotita Ni hay pelotita Ni hay pelotita Que pesado No chiki Que sí Que hay que encontrarla Como sea Que no Libby Que no Libby Libby ¿Qué? No me digas que has encontrado la pelotita He encontrado otra cosa Más importante Pues en estos momentos Nada me parece más importante Que la pelotita Porque es una misión del hacker ¿Te acuerdas que antes tenías imaginaciones De que eso no la puerta? Sí chiki Pero no hay nadie No hay nadie Está la puerta cerrada No te lo puedo asegurar Porque el hacker está aquí Chiki ¿Pero qué dices ahora? ¿Cómo que está aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? Libby No lo sé Pero el hacker Nos ha dejado una carta Chiki Déjate ya de tonterías Que si el enano Que si el monstruo Y ahora una carta Venga ¿No te estarás quedando conmigo? No Libby No Libby Mira Aquí Mira No me lo puedo creer Entonces es verdad La puerta ha sonado No me lo estaba imaginando No Libby Vamos a ver ¿Qué pone en esta carta? A lo mejor no sé ¿Dónde está la pelota amarilla? Claro Rápido Ábrela Ábrela A ver qué pone A ver Guau Estoy súper nerviosa ¿Qué pone Libby? ¿Qué pone? Si no sois capaces De encontrar Una pelota perdida ¿Cómo haréis Si se pierde el gatito? ¿Pero qué significa esto? Libby Creo que el hacker Nos está espiando Nos está espiando Y Chiki No te vas a creer Lo que pone aquí No merecéis a Kokoro ¿Kokoro? ¿Kokoro? ¿Chiki No te vas a creer 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 No te vas a creer